A través de la red social Twitter, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, dio a conocer un video realizado por la comunidad del corregimiento Los Canelos, donde se evidencian enfrentamientos entre presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia y el Ejército Nacional, manifestando que estos hechos ponen en riesgo la vida de la población civil del municipio de Santa Rosa del Sur. El alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur hace un llamado al respeto por la vida y la integridad de las familias que habitan este corregimiento. El llamado puntual a todos los grupos al margen de la ley, llámese, tenga la sigla que tenga, CLN, FARC, AUC, es el respeto a la vida y a la integración de nuestras familias campesinas, el respeto a cada una de las personas en su labor que realizan, sean desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista agrario, minero, de los cuales no tienen nada que ver con el conflicto de mucho menos las ideologías de pensamiento de cada uno de los diferentes grupos al margen de la ley. Por su parte, Credos hace un llamado a través de un comunicado a los actores armados al respeto al derecho internacional humanitario, excluyendo a la población civil y sus bienes de la confrontación armada, además del cese multilateral del fuego y las hostilidades.